Doctor Andrés Torres, es el juez de familia de Concepción Uruguay, lo saludamos esta mañana. Desde Radio Total, Juan Isaguirre, lo saluda doctor, ¿cómo le va? Buen día. Y bueno, buen día para toda la audiencia de la radio. Bien doctor, ¿cómo encarar un tema que parece recurrente y en boca de todos, pero que mucha solución no la vamos encontrando, puesto que entendemos también que si hay algo que no se puede reglamentar, ni legislar, ni acomodar, es la mente humana, ¿no? Que necesita de otro contexto, de otro análisis, pero también tiene un tratamiento jurídico y para eso recurrimos a usted, ¿no? Claro, sí, en el marco de lo que es violencia familiar y violencia de género, nos toca actuar dentro del seno del juzgado de familia, y sí, se ha observado en estos últimos años, yo al menos estoy a cargo del juzgado desde el año 2010 a la fecha, y hemos observado cómo ha ido creciendo el número de denuncias de violencia familiar y de género, donde han pasado de unas 30, 25, 30 denuncias mensuales, ahora andamos rondando más de 100 denuncias mensuales, ¿no es cierto? ¿Ocurren más hechos, la gente denuncia más, siente en todo caso el afectado o afectada, generalmente afectada por violencia familiar o de género que tiene una cobertura diferente y por eso recurre a la denuncia? ¿Cuál es su análisis primario de esta cuestión? Sí, hay un poco de las dos cosas, se denuncia más, hay, digamos, un marco de dos leyes, nosotros antes teníamos solamente una ley, digamos, había un marco nacional, pero también una ley provincial que hablaba de la violencia doméstica, la violencia familiar, que es la ley 91-98, provincial, en donde únicamente nosotros atendíamos a violencia de grupos convivientes, y hoy con, bueno, desde la sanción de la ley de violencia de género, se amplía el espectro y se atienden las problemáticas a cualquier situación en donde estén involucrados personas que no convivan. Entonces también el espectro de denuncia en ese aspecto se ha ampliado porque legislativamente tenemos, pivoteamos sobre dos leyes. De todas maneras, las denuncias se canalizan generalmente en la comisaría de la minoridad, y hoy nos estamos manejando con algunas herramientas desde el punto de vista de lo que se puede hacer desde la tecnología, donde la denuncia es en forma inmediata remitida vía WhatsApp al juzgado, después se remite en soporte papel, y bueno, nosotros vemos la gravedad de la situación y tomamos dentro del marco de la denuncia de violencia las medidas en forma inmediata, ya sea exclusión del violento, medidas restrictivas o lo que fuere. Y por supuesto que tenemos el acompañamiento del equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra y trabajadoras sociales, que me dan el apoyo como para las decisiones que hay que tomar en tal sentido. Claro, y este sistema de alguna manera coercitivo para el posible violador de estas normas, ¿ha actuado suficientemente en contra de esa voluntad de violencia? ¿O la persona cuando usted lo analiza a la hora de juzgar el hecho lo nota indiferente a que cualquier ley, digamos, no va a parar ese deseo de violentar? No hay ningún caso igual, o sea, porque como usted dijo anteriormente, esto de por ahí no poder legislar sobre la mente de las personas, lleva a que por ahí un hecho aislado, que parecería totalmente aislado, y un hecho que por ahí daría la sensación de no tener ninguna connotación peligrosa, termina haciéndolo, y hay familias donde tienen una cronicidad de situaciones de violencia familiar, que no pasa absolutamente nada. De todas maneras, desde el punto de vista de la responsabilidad nuestra, se libran los oficios pertinentes a la policía, y bueno, en caso de la presunta comisión de un ilícito a la fiscalía actuante, y donde la persona, por ejemplo, en una medida restrictiva ve merodear al agresor, automáticamente llama a la policía, se le da intervención a la fiscalía y el agresor queda detenido. Digamos, y la aplicación del botón antipánico, digamos, no sé si es de su jurisdicción, pero... Sí, hoy se está aplicando el botón antipánico en aquellas situaciones que la mujer... Primero que se le pregunta a la víctima si quiere el botón antipánico, y en algunos casos directamente donde ameritan, de acuerdo a los informes del equipo técnico, que por más que la mujer no quiera, el botón antipánico tiene que estar, se lo impone, digamos. El botón antipánico tiene algunas... está en un periodo, llamémosle, experimental. Experimental, sí. Porque hoy lo que nosotros llamamos botón antipánico es una aplicación en el celular, que bueno, se entrega de manera gratuita, y se da un referente familiar ante una situación donde suena también ese botón en el referente y suena la policía, y la policía actúa en consecuencia. Se han dado casos de detenciones de personas por este tipo de hechos. Eso no es dentro de mi jurisdicción, porque nosotros aplicamos la ley de violencia familiar y violencia de género, que es una ley, si se quiere, es una ley civil, no es una ley penal, digamos. Entonces cuando hay alguna situación que amerita la intervención de la justicia penal, nosotros le libramos, le damos intervención directamente a la fiscalía en turno. Claro. Y el hecho de contar con esta posibilidad, digamos, colabora, despierta la cuestión solidaria a veces tan necesaria, porque a veces uno escucha y es de conocimiento popular aquello de que no te metas en pelea de matrimonio porque ellos se van a arreglar y nosotros vamos a quedar afuera, ¿no? Pero, ¿cómo...? Hoy hay más conciencia. Yo creo que hay más conciencia en la gente, hay más conciencia en las escuelas, porque no nos olvidemos que únicamente nosotros por ahí estamos hablando de la violencia hacia la mujer, pero también nosotros tenemos casos de violencia a niños y adolescentes, donde a veces son detectados en el seno de la propia escuela donde concurren. Y hoy, digamos, hay un protocolo de actuación donde se le da intervención, las mismas maestras hoy están actuando de otra manera y se le da... radican la denuncia en el teléfono en la línea de derecho del 102 o directamente actúan a través de las defensorías en turno, quienes canalizan también la actuación acá en el juzgado y comienza todo el mecanismo judicial a actuar. Claro, y eso debe colaborar también en la estadística del aumento de las denuncias, ¿no? Sí, también hay situaciones de vulneración de... Siempre hay una... donde hay un chico, un adolescente que está en una situación de riesgo, ya sea por violencia, por abuso o por abandono, desde ya que hay una vulneración de derechos en ese chico y también hay otro organismo que actúa en estos casos, que es el organismo por excelencia del Estado, que está dotado por la ley 26061 nacional y 9861 provincial, que es el Comnaf. Doctor, y en el caso de estas desapariciones que se han dado con tanta repetición podríamos decir en los últimos tiempos de personas buscadas, sobre todo adolescentes que luego son encontrados, de alguna manera se dibujó una teoría acerca que hay... la aparición de la comunicación vía celulares, WhatsApp y otras, ha desterrado o corrido del lugar o bajado la intensidad de los diálogos internos en el hogar y a veces la persona simplemente se va pudiendo haber avisado, digamos. ¿En qué medida cree que ocurre un acoso o la otra? Y también, como hablábamos anteriormente con los casos de violencia, no tenemos... no hay ningún caso igual a otro. Por ahí los menores, hablo de menores de edad cuando hablo de niños y adolescentes, ¿no es cierto? Se van de la casa y, bueno, se hace... se practica la denuncia y lo que se hace dentro de... se hacen actuaciones en el juzgado para tratar de ubicar su paradero y se trata de intensificar la búsqueda a través de las fuerzas policiales hasta dar con la persona, ¿no es cierto? Eso es lo que se puede hacer desde la óptica de la justicia de familia. Claro. Sí, se han dado otros casos, como por ejemplo huidas de personas mayores que luego se supo que estaban atadas a una circunstancia de juegos, digamos, y otras consecuencias que también traen preocupación social y solidaridad y finalmente se descubre que son pequeños o grandes vicios que se convierten en un problema familiar y social. Hoy el tema de, como dice usted, el tema de las redes sociales también hace lo suyo, ¿no es cierto? Donde a veces por ahí nosotros opinamos en base a algo que se publica y por ahí no es la realidad de lo que hay en un expediente. También, también es cierto, porque a veces nosotros mismos que generalmente tenemos el deber y la práctica del chequeo, muchas veces erramos el camino, incluso compartiendo cartas anónimas que tienen cierta antigüedad y que lo único que hacen es aumentar el pánico social en vez de colaborar a su disminución, ¿no? Claro, sí. A mí me ha tocado hasta sufrir en carne propia porque no nos olvidemos que nosotros tenemos, nosotros estamos hablando de violencia familiar y por ahí yo soy reiterativo cuando por ahí me preguntan, pero el ámbito de competencia de un juzgado de familia es un ámbito amplísimo, digamos, donde nosotros atendemos cuestiones civiles como divorcio, adopciones, filiaciones, bueno, y todos los temas conexos a un divorcio como pueden ser alimentos, regímenes comunicacionales, custodia de hijos, bueno, homologaciones de convenios que se hacen en distintos aspectos, tutela, curatela, restricciones a la capacidad, o sea, es un juzgado que está total y absolutamente colapsado, ¿no es cierto? Y en base a eso... ¿Y usted es el único juzgado de familia? Sí, 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 momentáneamente sí, estamos, digamos, es el único juzgado de familia que hay en la jurisdicción uruguay, del departamento uruguay, con dos secretarías a cargo, lo cual, imagínese que materialmente imposible, no digo imposible porque está bastante aceitado y yo siempre felicito a las personas que trabajan conmigo, no solo a los dos secretarios, sino también son 16 personas que están trabajando prácticamente para mí y que le dan andamiento a todo esto como para que funcione, no digo 10 puntos, pero dentro de lo óptimo. Y bueno, pero lógicamente hoy se está haciendo, hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción en senadores y bueno, que ahora pasó a la Cámara de Diputados que da la creación de un nuevo cargo de juez, donde pasaríamos a ser dos jueces en la jurisdicción, cada uno quedaríamos con una secretaría a cargo y lo cual, por ahí al momento de resolver, habría dos tomas de decisiones, uno por cada juzgado, cosa que hay ahora y uno solo. A esto hay que sumarle también, por ahí, la implementación de otro equipo técnico, porque nosotros tenemos un solo psiquiatra, un psicólogo y dos trabajadoras sociales, es decir que tampoco estamos dando abasto para la gran cantidad de demanda de juicios que estamos teniendo. ¿Y hay, de alguna manera, asistencia a la víctima como estaba programado oportunamente? Sí, la asistencia a la víctima aparecen a través de los programas que tiene que manejar, o sea, que la ley, hoy yo la mencionaba, la 26061 y la 9861 Provincial, los ha dotado a los organismos del Poder Ejecutivo, o sea, los programas aparecen a través del COMNAF y a través de las áreas NAF de la municipalidad. Bien, doctor, ha sido por demás generoso y amplio en su respuesta, nosotros le queremos agradecer muchísimo haber podido tratar de interpretar un montón de inquietudes que nos llegan y otras que recibimos por el propio imperio de la profesión, así que seguramente no hemos satisfecho a todos con las preguntas, pero en gran medida su generosidad ha permitido dilucidar bastantes de estos temas. Muchas gracias. Bueno, a sus órdenes y un saludo grande para toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.